Algunas instituciones solamente se acuerdan de incorporarlo en los proyectos curriculares cuando llega la época de carnaval, que entonces hacemos los actos cívicos y los actos culturales, decoramos los salones con mascaritas de marimonda y entonces cogemos la reina de cada curso. Se acabó el carnaval y hasta ahí llegó. Nos encontramos en este nuevo espacio del 37º Foro Nacional de Expertos en Danza organizado por los danzantes, industria creativa y cultural. Es un evento muy especial porque tenemos en esta nueva versión 11 maestros invitados a nivel nacional. Hoy nos acompaña en este segmento la maestra Mónica Lindo de las Alas, oriunda del distrito de Barranquilla, una de las mujeres pujantes que ha estado al frente de la danza por mucho tiempo, una de las lideresas de las que hace parte de ese gran matriarcado cultural de Barranquilla. Y aquí la tenemos con nosotros. Me enorgullece tenerla en este gran espacio, un espacio apoyado por el Ministerio de la Cultura, por la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Distrital. Y por supuesto con el apoyo de un grupo de artistas, estudiantes, de gestores culturales que también nos acompañan presencialmente. La invitación a todos nuestros amables televidentes y a todas las personas que se conecten a nuestras redes sociales para que nos sigan y descarguen estas aplicaciones también en danza.com. Ahí tienen la oportunidad de ver cada uno de los maestros entrevistados con los que vamos a estar dialogando. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer, currambero. Caribe, ¿no? Porque estamos aquí entre caribeños. Sí, señora. Maestra, luego de escucharla, surge una cantidad de inquietudes, pero como el tiempo acá es oro en este espacio, quiero detenerme inicialmente en una muy especial. Y está centrada esencialmente en cómo el Carnaval de Barranquilla hace sus aportes, sus contribuciones desde su punto de vista en torno a los espacios curriculares, ¿cómo el Carnaval de Barranquilla incide en la construcción curricular en estos momentos a nivel educativo? Bueno, dicho así, uno pudiera pensar Carnaval de Barranquilla, la organización que lidera el Carnaval, podemos pensarlo por esa perspectiva. Otra con espacio antropológico y sería como otra perspectiva. Y otra como desde la dinámica que se lleva a cabo ya desde la institucionalidad, digamos, de orden nacional. Vamos a abordarlo desde el punto de vista antropológico. Pienso que la fiesta mermea todos los procesos que ocurren en la ciudad. Es decir, hablar de Barranquilla es hablar de Carnaval. Y pareciera que el Carnaval transversaliza todas las actividades que se desarrollan desde el punto de vista cultural. Pero lo cierto es que tenemos un plan especial de salvaguarda en el cual se contempla desde la institucionalidad la necesidad de implementar programas académicos, cátedras, diplomados y todo el tipo de actividades formativas que permitan desde las nuevas generaciones hasta las personas que ya lideran agrupaciones tradicionales del Carnaval y nuevas generaciones a cualificar sus conocimientos desde el punto de vista pedagógico, antropológico, sociológico, económico, de temas de marketing. Entonces hay como todo un programa que se desarrolla por parte de algunas universidades y algunas escuelas para posibilitar el reconocimiento y el conocimiento profundo de las expresiones en el contexto escolar. Pero esto no se da de la manera masiva como debería darse. Algunas instituciones solamente se acuerdan de incorporarlo en los proyectos curriculares cuando llega la época de Carnaval. Entonces hacemos los actos cívicos y los actos culturales, decoramos los salones con mascaritas de marimonda y entonces escogemos la reina de cada curso. Se acabó el Carnaval y hasta ahí llegó el proceso de acercamiento a la fiesta como un elemento que puede ser alimento temático curricular a lo largo de todos los proyectos educativos institucionales. Entonces esto se da de esa manera a nivel universitario y a Universidad del Atlántico, por ejemplo, que tiene la carrera de danza, incluye dentro de su plan curricular un semestre donde se da Carnaval desde el punto de vista, digamos, de educación superior. Y si hablamos desde la empresa Carnaval de Barranquilla, que es una de las tantas que operan los eventos del Carnaval, pues sí tienen algunas iniciativas acompañadas, por ejemplo, con el Museo del Carnaval, que es una nueva área que está en Barranquilla abierta y permanente durante todo el año. Pero pensamos que todavía hace falta una intervención más profunda, más concienzuda, más coherente con esta categoría que llevamos y es que somos patrimonio de la humanidad, que no somos solamente una fiesta del disfrute y del goce, sino que llevamos a cuesta la responsabilidad de que la humanidad sepa por qué somos una obra patrimonial, por qué cada una de las expresiones que se representan en el Carnaval deben ser salvaguardadas. Ok. Maestra, y hablando de cómo dialoga esto de la industria cultural, porque el Carnaval es ese, por lo menos, ¿cómo se han manejado esas tensiones? Me están metiendo en terrenos que no son motivo de estudio en este foro. ¿Cómo se han manejado? Podemos hablar de lo metodológico. Bueno, esto es una cosa inevitable. Claro, las tensiones entre la industria, la industria del Carnaval y la tradicionalidad que se impulsa o se pretende salvaguardar desde el Carnaval. ¿Qué pasa? Sí, eso es un entramado que tiene un montón de hilos por allí que son difíciles de resolver, pero lo que sí, mira, hay una cosa importante. Cuando la UNESCO decide ver la Declaratoria de Patrimonio de Carnaval es porque justamente ve que hay una amenaza por parte de la gran comercialización que existe en algunos desfines, donde es más importante la gran publicidad en una carroza que de pronto el grupo que desfila. Pero esa historia se repite en estos últimos años, en particular, tal vez en este año hubo muchas dificultades desde ese punto de vista porque creo que no hay un protocolo claro sobre qué aspectos debe tener en cuenta una empresa patrocinadora, o sea, cuáles son las reglas del juego para que tú hagas parte de un desfine. Es decir, hay que decirle claramente, usted no puede llevar 100 empresarios que vienen, se bajan de un avión el día sábado, se pone un uno cuco y salió a desfilar en la Batalla de Flores sin una conciencia de la importancia que tiene ese evento, Batalla de Flores. Un evento creado en 1903 que evoca la Guerra de los Mil Días, donde no se evoca esa guerra de fusiles sino de flores, por eso se llama Batalla de Flores. Entonces ahí tiene toda una significación que se desconoce y se irrespeta cuando yo pongo mis pies en ese día 40 sin saber, simplemente con un vasito en mano y saludando a todo el que está en un palco sin tener esa conciencia. Y entonces ahí ocurren una serie de tensiones porque se va en detrimento también y se irrespeta a la tradición. Y bueno, hay una gran cantidad de cosas de fondo porque creo que hay momentos también de que quienes operan los desfiles, porque no solamente es carnaval, o sea, sino el carnaval de la 44, el carnaval gay, el carnaval de los niños, el carnaval del sur occidente, el sur oriente, hay un montón de desfiles y de operadores que deben repensar cuál es la misión de cada evento. O sea, no hacer un desfile por hacerlo, sino cuál es la misión. Y también, pues, cómo interfiere ahí el mensaje que yo le doy a las nuevas generaciones, que es lo que quiero que las nuevas generaciones vean. Porque es muy triste ver en un desfile como el carnaval de los niños, transitar a los niños en su proceso artístico, y ver tú aquí que en los palcos está una mamá, un papá con una niña que le compran un antarro de espumas y le echan espumas a los niños que van desfilando. Entonces, desde allí ya no hay un respeto que debe partir de la familia hacia lo que está transitando en ese desfile. Entonces, son muchísimas cosas de las cuales habría que hablar, pero inevitablemente estamos en tiempo de la globalización, donde el dinero es muy importante, como siempre lo ha sido, pero debe haber un equilibrio y siempre permea, siempre permea a las agrupaciones, siempre permea el hacer, y lo que se tiene que suscitar es un equilibrio, un diálogo donde no se afecte negativamente a un humano. Maestra, yo siempre tengo la concepción de que el carnaval de Barranquilla, en el caso particular, es como un imán que se ha ido llevando todo lo que vive musicalmente en la región, se lo ha ido llevando todo para allá. Si tocara desaparecer por un momento el carnaval, pum, y no existiera ese carnaval, ¿qué cosa usted destacaría de esas supervivencias en este 2023 que pudiéramos contar en este nuevo siglo? Que valdría la pena nombrarla, esos efectos creativos que han aparecido producto de toda esa propuesta creativa que surge todos los años o que ha dejado el carnaval a través del tiempo. ¿Qué cosas usted nombraría de manera muy rápida que vale la pena, que todavía no han sido visibilizadas, pero que valdría la pena nombrarlas? Yo pienso, en principio el carnaval no nació en Barranquilla, uno dice el carnaval de Barranquilla, pero el carnaval realmente es en Barranquilla, porque se ha nutrido de todo lo que vino por el río, de la Seneca Grande, de Cartagena, incluso de las experiencias de otros países. Entonces se asentó en Barranquilla por ser Barranquilla un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico y comercial y allí llegaron pues todas las expresiones y se fueron quedando y fueron desapareciendo en los otros lugares aledaños tal vez porque encontraron allí un lugar importante para su representación. Creo que el carnaval y lo rico que ha tenido en los últimos años ha sido la posibilidad de ver cómo la tradición está siempre poniéndose a la par, pero sí está representándose junto a otras expresiones como las comparsas. Entonces las comparsas está resultando ser como ese oxígeno, podríamos decir, las comparsas siempre han existido, pero cada año uno siempre espera ver a las comparsas porque hay que ver qué cosa nueva trae. Entonces, ¿qué se han inventado estos coreógrafos? ¿Qué novedad va a haber en términos coreógrafos de vestuario? Y ese tipo de cosas siempre genera como una expectativa. Ambas cosas son importantes dentro del contexto del carnaval. Pienso que no hay nada que rescatar ni nada que revitalizar. El carnaval está vivo, está vigente, todo es pertinente. Si existe es porque cumple una funcionalidad, como lo decía el maestro Juan David Barbosa, y eso es una de las condiciones, digamos, de lo tradicional que sigue siendo funcional. No quitaría nada, simplemente trataría de minimizar más bien los efectos que tiene todo este tema de la mercantilización y comercialización excesiva, que a veces influye en que una danza no se vista con los colores que tradicionalmente tiene, sino con los colores que la marca le exige y que debe tener porque le está dando un dinero. Entonces, pues nada, para mí el carnaval, pese a todas sus situaciones en términos culturales, es muy rico y muy pertinente. Maestra, bueno, hemos tocado el terreno del carnaval como el epicentro de estudio en lo que usted propone, supone que usted habla de tres elementos claves allí, habla del disciplinamiento por un lado, habla de todo el tema de la emocionalidad colectiva y habla de todo el tema de la construcción colectiva. Esos tres elementos, digamos, que usted denuncia, ¿cómo se logran, digamos, poner a dialogar entre lo que es el escenario del carnaval y lo que es el escenario de las aulas de clase, o sea, lo que ocurre en las aulas de clase? Bueno, en este caso, en un intento por realizar una categorización de modelos de formación, encontramos en esta investigación que no es lo mismo cuando tú eres integrante de una danza de paloteo, una danza de congo, una cumbia o una cumparsa. Los procesos que se suscitan en términos de la transmisión del conocimiento son distintos y eso lo pudimos ver en el trabajo de campo. Entonces, observamos que una directora de una danza de paloteo exige que la gente esté muy calladita, que estén concentrados, que se escuchen en el manejo, en las maniobras, que hacen con los palos. La gente está todo el tiempo en una actitud como de silencio y de obediencia en el sentido, digamos, de lo tradicional, porque había que tener como mucha conciencia de la forma como ese paso y esas maniobras con los palos se ejecutan. Eso lo caracterizamos y dijimos, bueno, aquí lo que se privilegia es el disciplinamiento, el orden. Y cuando lo equiparamos con los modelos pedagógicos, con toda esta clasificación que se hace de la estructura de los modelos, de acuerdo a las teorías pedagógicas, encontramos que se asimila mucho a los modelos tradicionales. Es decir, bueno, muy probablemente hay una réplica de la forma como estos directores fueron formados en la escuela con un profesor, incluso que hablaba todo el tiempo, que tenía su voz de mando, que había una unidireccionalidad. Entonces, en esa caracterización, digamos, se asemeja mucho a lo que ocurre todavía en algunas escuelas donde el profesor sigue siendo como el centro del proceso de aprendizaje, de enseñar ese aprendizaje. En el caso de la emocionalidad colectiva, yo le hacía la entrevista a uno de los cóngulos y le decía, bueno, ¿ustedes cómo es el proceso cuando entran por primera vez aquí? Y dice, no, yo un día vine, me senté y le pregunté a alguien, me dijo, no, tú dónde ves corriendo la gente, tú sigue atrás. Y métete, métete, métete. Y entonces se metían y iban haciendo lo que iban haciendo los primeros. Y había una preocupación por el capitán de que la gente fuera siempre muy emocionada. ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! Eso era muy importante, como también es como inherente a esa, evocando a esos escuadrones que iban a la guerra y sentirse como unidad. Era muy importante o es muy importante en una de esas como esta, como ocurre también en las cumbias. Veíamos en una experiencia en el marco de este foro cómo sonaba la música y todo el mundo entró a bailar sin necesidad de decirle uno al otro, así se baila, así no se baila. Algunos lo hacían imitando a otros, pero se genera, además de la imitación, un disfrute y un goce de que nadie me va a decir a mí cómo tengo que bailar, ni por dónde me tengo que meter, ni que cada cuatro tiempos tengo que hacer el espalda con espalda y cada ocho tiempos hago el caminito. No, simplemente esto se fue dando de manera natural y muy orgánica. Y en el caso de las comparsas es un fenómeno totalmente distinto porque es lo más parecido a lo que ocurre tal vez con algunas academias donde el proceso de construcción, los chicos vienen con sus ideas, ¿qué queremos hacer una comparsa? Por decir un ejemplo, vamos a hacer un homenaje a los astronautas, entonces vamos a hacer una coreografía de astronautas y nos ponemos un vestuario de astronautas y hacemos todo este tipo de coreografías y vamos a estilizar el vestido y hay una preocupación. El ritual en una comparsa es el ritual de belleza, en el sentido de que hay una preocupación meses antes por estar a la línea, por estar bien y maquillarse. Y a diferencia de los paloteos, de la cumbia, donde tú ves el rol femenino masculino claramente identificado, en una comparsa es un bloque de personas, de seres humanos con un vestuario que van haciendo una coreografía y no hay un relacionamiento de pareja ni de enamoramiento ni de nada de estas cosas que mencionaba, simplemente es el mostrar la destreza y la agilidad que tengo para la ejecución de un paso. Y entonces estas son cosas que se suscitan, que muy probablemente se transponan también a ambientes escolares donde ocurren experiencias similares, pero definitivamente habría que entrar a un estudio más a fondo en esa comparación para identificar esto. Es posible que lo que los directores viven en las escuelas lo replican en sus ambientes de los grupos, ¿cierto? Porque es lo que más a la mano tiene. Bueno, una última pregunta como para pasar al público y hablando ahora en el proceso inverso, ¿cómo los escenarios educativos, digamos las instituciones educativas a nivel del distrito han incidido en esto que es lo que uno llamaría la conducción del carnaval, hablando ya del carnaval como el gran escenario? Ahora sería, ¿cómo ha movilizado, digamos, ya sea la política, los movimientos curriculares, la parte académica, el carnaval como tal? Bueno, hay instituciones que tienen dentro de sus proyectos educativos el participar en el carnaval. Entonces tenemos experiencias como la del rumbón normalista que corresponde a una experiencia que se da desde una normal distrital y otras instituciones que, digamos, se han como unido y han hecho que todo el profesor de artística, el que hace artes plásticas, diseñe lo que ellos van a usar, el profesor de música, entonces también interviene en la musicalización que se va a llevar de esa agrupación. Casi todas las experiencias son relacionadas con comparsas, ¿sí? Algunas universidades también tienen experiencias similares donde convocan a toda la comunidad académica a que participe de la fiesta. No son todas, son algunas y las experiencias que se han tenido al respecto han sido muy satisfactores. Bueno, muy amable. Vamos entonces ahora a dar paso a la participación del público que nos acompaña de manera presencial. Entonces, inicialmente vamos a dar la palabra a uno de los maestros que nos acompaña en este set. Gracias, muy amables. Nuevamente agradezco este espacio que es verdaderamente maravilloso. Estos tres días han sido verdaderamente inimaginables. Es mucho el aporte cultural y lo que estamos aprendiendo y las nuevas vivencias que estamos conociendo. Maestra, hablar del carnaval de Barranquilla sería absolutamente interminable. Y de cada una de sus comparsas, tal como usted lo acaba de exponer, está todo lo que es esa parte mercantil, como en el caso como nacieron las negritas pulóil, por ejemplo, hace muchos años con una marca. Y dentro de esas comparsas que he visto, he oído decir incluso que son personas muy marginadas, que es una comparsa muy grotesca, en fin. Y es ese baile de negros, que es una de las comparsas que aparecen en el carnaval de Barranquilla. ¿Cómo se origina? ¿De dónde viene esa comparsa? ¿Cuáles son los motivos que la crean? Me gustaría pues que usted tocara, si lo puede, un poco sobre esta tal comparsa de negros, en que todos ellos se maquillan totalmente el cuerpo de negro, la boca es muy resaltada, los gestos son en cierta manera muy grotescos. ¿Por qué se da esta comparsa? Bueno, en principio decía en mi ponencia que en el carnaval hay una clasificación de las expresiones danzarias, unas son las danzas tradicionales que devienen como de generación en generación, y las otras son las comparsas. En el caso de que usted me menciona, el son de negros no es una comparsa, sino es una danza. Hace parte de ese repertorio de danzas que devienen del área del Canal del Dique, en algunos asentamientos del departamento de Bolívar, de San Cayetano, de Mahates, de Santa Lucía. Digamos que es una representación corporal, donde se pintan de negro, donde tienen la cara de negro, la boca roja y un sombrero de colores bastante grande, y es un baile cantado porque en su musicalidad también hay esta representación de versos permanentemente. Hay varias versiones frente a eso. No me gusta mucho adentrarme a definir cosas de lo tradicional, porque cada investigador tiene su perspectiva frente a eso. Tenemos al maestro Manuel Antonio Pérez, que es uno de los que más ha investigado frente a esta situación, y dice que es una manera de burlarse de los conquistadores, o de realzar la ancestralidad, o de realzar la influencia afrodescendiente, de la burla, este tipo de cosas. En algunas versiones se le permite a la persona en su logén, en la gestualidad sacar la lengua, él dice que no se debe sacar la lengua. Entonces, no hay verdades absolutas frente a lo tradicional. Creo que es un hecho que se da, que se ha mantenido en el área del Canal del Dique, que está siendo incorporado en muchas instituciones educativas, también con un elemento integrador, porque permite que se aprendan los versos, los coros, también la parte corporal y la parte plástica, que está muy presente en todo lo que es su representación. Pero en principio es una danza tradicional, no es tanto una comparsa. Tiene un lugar muy importante en este momento en el carnaval, ya no es tan marginal, porque es exótica, porque llama la atención, y a la gente le gusta la forma como se interpreta. Ok, muchas gracias. Vamos a darle paso a otro de los asistentes. Bueno, un abrazo gigante, maestra Mónica, siempre admiración profunda desde que fue mi maestra. Tengo una pregunta relacionada con el modelo pedagógico que se distingue en la comparsa de fantasía. Ya usted delimitó un modelo más tradicional en danzas como el paloteo o como el congo. ¿Qué características descubrió o descubrió en la observación acerca del modelo que está siguiendo en las comparsas de fantasía? Bueno, en las comparsas de fantasía tenemos una característica importante y es que es liderado casi todas por jóvenes. Son chicos inquietos, jóvenes, que están a ver cómo ellos encuentran su lugar dentro del contexto del carnaval. Y como últimamente las inscripciones para agrupaciones se limitan mucho, es muy fácil hacer una comparsa porque tú no tienes que estar atado a ningún lineamiento de que el pie tiene que marcarlo con la izquierda, de que la falda tiene que ser de tal forma. Entonces, cuando a ti te permiten una libertad, tú dices, voy a armar aquí mi grupo de personas y le doy rienda suelta a la creatividad. Este es un modelo, digamos, muy participativo. Uno diría, bueno, se asocia mucho al tema de la participación. No digo investigación, creación participativa porque no estoy de todo seguro que hay una investigación. A veces todo se surge por la cosa como muy superficial y me gusta y lo hago sin tener que dar explicaciones de nada de esto. Pero ese modelo se suscita, el director joven llega, plantea unas ideas, le pregunta al colectivo, que también son jóvenes, cómo les gustaría estar, hacen bocetos de sus diseños, se dividen por grupos, bueno, hagan esquemas de movimiento, hagan algunos momentos coreográficos, luego lo juntamos todos y vemos qué se hace. Hay un evento particular que es la noche de comparsa, que es la competición, y allí es donde más, digamos, se concentra la energía porque tienen muy en cuenta todos los elementos de la escena. Las entradas, las salidas, los efectos, las luces, el impacto visual, el impacto sonoro, hay mucho de eso. Entonces, es un evento que está cobrando mucha fuerza porque el público que lo va a ver dice, quiero ver cosas como un espectáculo. A veces se consigue el propósito, se ve espectacular, a veces se ven muchas cosas repetitivas porque coinciden en que todos hacen músicas muy similares sin querer, porque cogen lo que está en el medio, los reggaetones, los temas de moda. Y es otro tipo de público diferente al que va a haber una noche de cumbia, una tarde de danza, el concurso de los mapalés, son públicos diferentes. Así que, para que ese producto se dé, quiere decir que internamente se han generado dinámicas formativas distintas. Lo importante en este momento es saber si quien la lidera es consciente de lo que está haciendo. Porque nosotros estamos describiendo desde afuera lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Hay necesidad de ser tú? Sería como la otra pregunta también. Ok. Maestra, gracias. Vamos a una última intervención del público para la maestra Mónica Linde. Bueno, maestra Mónica, agradecerle por su texto. Me parece que es una ponencia muy digerible y que tiene un componente pedagógico bastante nutrido para también los diferentes territorios que toman como ejemplo el carnaval, el Magno Carnaval de Barranquilla. Y bueno, el texto cierra con algo muy interesante y usted lo nombra como esa realidad del siglo XIX con maestros del siglo XX para una juventud, una generación del siglo XXI. Uno pensaría que esa realidad en parte es la que ha hecho que el carnaval siga siendo ese patrimonio, que siga manteniéndose. Pero también es una realidad que nos pone a cuestionarnos dentro de la pedagogía y nos pone unos retos. Entonces mi pregunta va encaminada a eso. ¿Cuáles serían los retos que como pedagogos de la danza se deben asumir para que se siga manteniendo ese patrimonio pero en una realidad de estas nuevas generaciones? Yo me ubico en el contexto de las escuelas independiente, al margen de lo del carnaval y me causa mucha inquietud a veces las incoherencias que se presentan porque uno como en los roles de supervisión o de par académico a veces uno encuentra unos pages muy escritos, muy lindos, dice, estamos en un modelo pedagógico crítico o sociocrítico y uno va a los ambientes reales y sigue viendo las sillas ubicadas como en la pedagogía tradicional allá con el pódium del profesor o la silla, así, en una ubicación espacial convencional de obediencia, así, allá estamos todos sentaditos y acá está el que más sabe, ¿cierto? Y se suscitan otro tipo de cosas como no me permiten hablar cuando yo quiero, en el recreo me toman el control, no puedo correr, no puedo no sé qué, entonces a los profesores le colocan como unos roles, profe, miren, que los niños no corran, que las niñas no griten, que los niños no dan cosas, eso ocurre en algunos ambientes escolares, entonces no hay coherencia entre lo que dice el texto, lo que está en la proxémica y en la kinésica de los espacios escolares, en la forma como están distribuidos y en la convicción que yo tengo en mi concepción de realidad como profesor, y entonces resulta que yo quiero ser un profesor emancipador, quiero ser un profesor innovador, pero me tengo que ceñir a lo que dice el contrato que me pone a firmar la institución donde todo resulta ser muy rígido, entonces no hay una coherencia por ese lado, por otro lado, a veces perdemos la noción de que estamos formando personas que están con otros chicos, algunos le llaman la generación de cristal y nosotros estamos en la generación Z, no sé en qué generación estamos, lo que sí estoy segura es que casi todos somos del siglo pasado, al ser del siglo pasado, nosotros tendemos por facilismo utilizar las herramientas como a través de las cuales fuimos formados y en la edad eso ocurre, ¿ya? Yo a veces cuestiono el que todavía seguimos y no estoy criticándola, pero debemos pensar por qué todavía nos ponemos adelante para enseñar unas coreografías, de estar el profe adelante y el resto de personas repitiendo lo que el profe está haciendo y terminar haciendo un modelo del profesor, cuando también tenemos que repensar esa situación y es porque así hicimos formados, o sea, yo me formé con un profesor adelante y yo imitando todo lo que me decía y no cuestionaba nada, tenemos una generación que cuestiona el todo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y eso para qué sirve? Y ajá, y cuestiones, y entonces, como somos del siglo y así nos decimos, no cuestiones, yo soy el profesor, eso es así, y punto, como le dicen las mamás y los papás a uno, entonces, creo que nos corresponde y sobre todo desde el arte es repensar de que ya no tenemos esa corona del poder en la enseñanza, sino que ya esa corona es, esos poderes son distribuidos con el estudiante y creo que él tiene mucho más poder ahora que nosotros y tenemos muchas cosas más que aprender de ellos que nosotros de ellos porque sobre todo con esto de las tecnologías nos llevan un camino muy por delante. Entonces, son cosas que debemos cuestionarnos y empezar por nosotros para poder transformar los entornos y realmente implementar lo que está en estos momentos de moda que es la pedagogía crítica. Ok. Bueno, maestra, el tiempo es corto, hay una última inquietud que me gustaría que nos regalara, especialmente para las personas que van a estar viendo este video en este momento y tiene que ver precisamente con Mónica Lindo como maestra, mujer reconocida que está en el campo educativo, que andas en el rol de investigadora. Ese mensaje para esta nueva generación de docentes, especialmente los que habitamos el mundo de la danza con relación a las búsquedas. Yo creo que el mensaje es tenganos paciencia. Estamos en un proceso de transición, estamos tratando de entenderlos, pero también un llamado es a que ustedes reconozcan y valoran sobre todo en el contexto de la danza. ¿Quiénes han sido los que han transitado caminos antes que ustedes? Es muy importante saber quiénes fueron los maestros que ayudaron a configurar la historia por el inicio de la danza en este país, a posicionar los procesos formativos de danza en este país no podemos partir de ser. Entonces, el consejo a las nuevas generaciones es que siempre miren quiénes fueron los pioneros, quiénes fueron esos maestros que enarbolaron esa bandera en pro de la asa y de los procesos educativos en este país porque lo que las generaciones de hoy en día están disfrutando ha sido producto del sudor de muchos maestros que en el pasado sacrificaron mucho para que pudieran disfrutar en el proceso. Ok, muchas gracias. Bueno, el aplauso fuerte para la maestra. Agradecer al Ministerio de la Cultura, a la Universidad Pedagógica Distrital, a la Universidad Antonio Nariño, por supuesto, a los danzantes, industria creativa y cultural por todo este esfuerzo mancomunado y a todos los estudiantes, a las personas que nos han acompañado, a los maestros, invitados especiales para este 37º oro que nos ha invitado a hablar sobre las pedagogías, las metodologías para la enseñanza de la danza folclórica. Es un placer haber estado con ustedes. Nos vemos pronto y síganos a través de danza.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.